Vamos y hablamos de inseguridad, ¿no? Hace un ratito mostrábamos lo que está pasando en estos momentos en La Paz y San Martín, en la zona de Yerbabuena, porque esta madrugada ladrones ingresaron a una vivienda, se llevaron de todo, desde el auto hasta los perros, y allí está Matías Aguad con el trabajo de la policía en estos momentos. Matías. Exactamente, sigue la policía realizando trabajos de pericias aquí en la vivienda de la familia Cornet Aguilera, una familia integrada por cinco personas que sufrieron un robo hoy a la madrugada, por recomendación de las fuerzas de seguridad, no van a brindar testimonios, pero sí nos contaron un poco qué es lo que pasó. ¿Por qué no van a brindar testimonios? Porque según la policía puede llegar a interferir en la investigación que están llevando para dar con los siete cachorros Bull Terrier que tres personas se han robado al entrar hoy a la madrugada aquí a la casa que está detrás mío. Tres personas, dos a cara descubierta, uno encapuchado, que habrían entrado por la parte de atrás de la vivienda saltando los ligustros, la familia cree que se trata de lo que se conoce vulgarmente como una entregada porque entraron sin ningún tipo de violencia, pidiendo dinero, se llevaron una gran cantidad de efectivo, los siete cachorros, aquí el padre de esta familia tiene un criadero de esta raza de perros, también se han llevado nueve vinos, todos de ellos muy caros, sumado al efectivo, sumado a los celulares, sumado a las computadoras y lo que ha sido como la coronita de este robo ha sido un auto que se lo llevaron las personas que probaron aquí saliendo por este portón. Como dueños de casa les pidieron la llave de la casa una vez que finalizaron con el robo y se fueron por esta calle que está a tan solo cinco cuadras de la policía, de la comisaría aquí de Yerba Buena, estamos a siete cuadras de la avenida Conquija hacia el sur, hay que entrar por la calle San Martín para llegar aquí a donde estamos ahora. Pero para conocer un poquito más sobre la situación de inseguridad vamos a hablar con uno de los vecinos que vive enfrente de la casa donde robaron esta madrugada, fue un robo que duró media hora, entraron alrededor de las cinco y media de la mañana y se fueron a las seis. ¿Qué tal, tu nombre? Antonio Echevalla. ¿Vos viste enfrente, verdad? Enfrente, sí. Y es raro porque es un barrio muy tranquilo, así que como dice la familia es como entregada, digamos. ¿Sentiste algo hoy en la madrugada? La perra de nosotros ladraba mucho, pero hemos salido a ver y como dicen entró por el fondo, no sé si había alguien aquí adelante, no se veía desde la ventana, digamos. Claro, o sea que no se escucharon casi ruidos. No, nos despertó recién cuando la señora del frente que la han robado ha ido a golpear la puerta. ¿Hace cuánto tiempo que viven aquí ustedes? Yo de toda la vida, digamos, mi familia hace 25 años. ¿Y el barrio, me decías que no es inseguro? No, el barrio es lo más tranquilo que hay, digamos. Cualquier persona de cualquier edad puede caminar a la hora que sea y no pasa nada. Por eso es la entregada que decimos. ¿Te sorprendiste? Sí, mucho, muchísimo. ¿Pudiste hablar con las personas que estaban adentro? Sí, a la misma hora que nos han ido a despertar, digamos, veníamos todos como una hora, dos horas aquí. Sí, hablando con los policías y con ellos. ¿Tenés relación con ellos como vecinos? Claro, son como mi otra familia, digamos. Sí, así que así es. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. El dato también es que el auto que se robaron, que les comentábamos que salió por aquí por el portón, ya fue encontrado por la policía aquí a unas cuantas cuadras del lugar. Están haciendo las pericias para determinar si efectivamente es el vehículo, pero nos decían off the vehicle que prácticamente sí y sí lo es. Están buscando todavía los cachorros. Estos Bull Terrier que, para que dimensionen un poco cada uno de los cachorros, cuando uno los vende, sale alrededor de 30.000 pesos. Y se robaron siete. O sea que se trata de una suma de dinero importante, por eso es que tratan de no dar muchos detalles para que la investigación continúe correctamente. La familia está impactada, está dolida, es mucho el dinero en efectivo que se han llevado. Recién la madre nos contaba que estaba muy preocupada porque una de sus hijas, que presenció el robo, que no fue violento, estaba muy preocupada porque es hipoacúsica y no había entendido mucho, digamos, la escena. Había visto que personas entraban al lugar y que se llevaban cosas y se han llevado celulares, por ejemplo, las computadoras. Entonces, están como atemorizados, impactados y también desconfiados porque ellos creen que se trata de lo que decía recién, que se trata de una entregada. Bien, Matías. Bien, Matías. Bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Porque, bueno, como decías vos, está la policía trabajando en el lugar. Sería bueno conocer el testimonio también de la gente en alguna oportunidad. Sé que no está, por lo menos, la policía autorizándolos a brindar declaraciones. Pero, bueno, una situación llamativa. Nos quedamos con las declaraciones de también este vecino, ¿no? Que dice que es una zona tranquila, que suele ser así, ¿no? Por lo menos en esa parte, en esas pocas cuadras, porque recordemos que más adelante por calle San Martín, yendo ya más cerca de la zona del Camino de Cirga, es donde ocurrió este hecho que fue muy violento y fue lo de Valentín Bimbiega. Claro, lo muerto de Valentín Bimbiega. Estamos cerca de esa zona. No nos olvidemos que en la calle San Martín, en esa zona también había ocurrido este hecho de inseguridad y que se había cuestionado también mucho lo que era la presencia policial en el lugar, que suele ser intermitente, ¿no? Sí, a veces están, a veces no están. Y los hechos de robo y los hechos violentos también de la misma manera se registran, ¿no? Así es. Muy bien, Matías, muchas gracias. Volvemos con vos en cualquier momento. Adiós. Gracias. Gracias.